La vejez no vende, decimos siempre, y bueno, son pocas las personas que trabajan en la enfermería que les gusta estar en contacto directo con las personas mayores. Sobre todo en un lugar como este, donde muchas veces la sobrecarga emocional por el tipo de residentes que tenemos y la sobrecarga física en los traslados se convierte en una gran dificultad a la hora de venir a trabajar. En este momento tenemos 95 nada más y en realidad necesitaríamos prácticamente de cerca del doble para tener la atención que necesitan, porque por ejemplo en este lugar donde están los que tienen mayor dependencia, la movilización es entre dos personas, es necesario asistirlos en la alimentación, en el baño, en todo. Entonces en realidad prácticamente debería de ser un auxiliar de enfermería para 4 o 5 personas. ¿Cuántos residentes hay? En este pabellón 32 actualmente. ¿Y en el resto? En el resto, digo, existen dispersos en total 235 residentes. ¿Cómo está la capacidad? Quedan 50 camas libres, pero que no las hemos podido habilitar desde hace prácticamente 3 años por la escasez de personal. ¿Me preocupa la falta de personal? Sí, eso es lo más preocupante en realidad de aquí, del Piñeiro del Campo, ¿verdad? Acá se han hecho numerosos llamados, pero la gente no se presenta. Acá estamos conversando a ver cuáles pueden ser las estrategias, pero en verdad sí decirles a los nuevos profesionales de la salud que se están recién incorporando al mercado de trabajo que realmente este es un lugar muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!